Yo tengo un fragmento de un momento que hice para Chacamota, pero no asistí, y me lo quiero leer ahí. El fragmento se llama El guardia del bosque. Se había quedado dormido. En la profundidad del bosque, la poca estaba en pelo resplandó. Minutos antes había extendido su manga a aquel un viejo surpresa. Además, se recostó estirando las manos, tosando la rugosa marrera del agua, sintiendo como si el agua se moviera, como si hubiera sentido algún tipo de cosquillas, pero eso era imposible. ¿Cómo un agua sentiría cosquillas? ¿Cuánto tipo de sensaciones? Y mucho menos la boca. Se quedó profundamente dormido, despertando abruptamente cuando fue arrojado por el aire por algo que salió de la tierra. Saldó de incorporarse, pero el miembro paralizó. Al ver esa figura de Manuel de elevarse más de 10 metros por la tierra, de lo que parecía una cara, salió una gran borroca profunda. Te hice algún daño. No le intenció lastimarte. Primero me hiciste cosquillas. Después de esa chista que sentí que me quemaba, él no pude quedarme dormido. No, no me hiciste daño. Creo que estaba completamente dormido. Busco nunca un árbol que se despliega en el fuego y te haga salir disparando por los aires. Te pido de excusas. Pero ya hace muchos años, ningún humano hacía fuego en esta parte del bosque. Yo soy uno de los guardias y cuidadosos de nuestros hermanos de árboles. Tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué me dices? Mi abuelo me entregó esta gran moneda de oro. Dijo que aquí no tenía la respuesta. Tenía cosas que me sorprenderían. Así que me preparó para que no podiera, pues, llegar a sentir miedo. Hacérrate. Hacérrate un poco más para verla. Sigue rápidamente. Fui lo que se la dio hace muchos años. ¿Por qué no hubiera desplegarme nadie personalmente? Ya es mi mujer. Muy anciana. No pudo hacer un viaje carnal. Y el cabrón que le volviera y te llegara más gracias por volver. Siempre le llegó a todos lados porque le dio mucha suerte. Y si le dio mucha suerte, ¿por qué va bien hasta volver? Entonces toma. Ahora es mía. Pero no volvías a hacer mis cosquillas. Y la he dejado frente a mí. Llama a este. Nosotros dormimos durante el día. Y tú ya tenemos mucho que hablar cuando se hagan a mí. Dijo esto. Y tu boca su grande raíz es en la tierra. Quedan ser encostrados y quietos como cualquier área. Gracias. Gracias.